Oye, ¿qué pasa contigo? Hay una rata por aquí, pero bueno, una rata que se llama Organza. Y aquí tenemos a Usop. Y aquí tenemos a Ozzy, pero ¿qué haces aquí? Oye, con cuidado, que me estáis pisoteando. Y ahí el celosón. Edmundo, ven, que yo te achucho a ti también, ¿eh? Uy, madre, 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 que nos comen. ¡No me beses tanto! Usop, no se come. Pero tienes que estar encima mío. ¡Uy, la loca, uy, la loca! Toma, grábales un poco. Vale, pues no se preocupe. Yo en cuanto puedo, pues, te voy a avisar, ¿vale? ¡Aleanza! Ven aquí, mi cosita bonita, ven aquí, mi cosita. Es mi cosita bonita. Ay, mi chico guapo. Son muy bonitos, son muy bonitos. ¿Qué son estas perras? No creo que tal, mi amor. Pero ¿qué acaso? Hola, mi chica, qué guapa estás con ese peto. Fosforito, te sienta divino, ¿eh? ¿Y oyes? Con tu negro, reluciente. A ver, pero me quieres dejar de presentar. Hola. Vamos a ver, ven aquí, con el tal, ven que te voy a dar un besito, pequeño, chica. Y tú aquí, con el culete aquí encima mío. Muy bien. Y tú también, ven aquí, mi chico. ¡Eh, no, chica, eres muy guapo! Vale, venga, sí. Tú ponte a lavarte encima mío. Qué buena idea. Estoy un poco incómoda, espera que te abro las piernas. Así. Ay, bueno, así. No, así estás un poco incómodo, ¿eh? Vaya cuadrilla que tengo aquí, ¿eh? Desde luego que no me aburro. A ver, que te rasco la garregotilla. Es que eres más guapo. Tienes una cara tan bonita, ven aquí, sin vergüenza, que te hagas con... Sí, a ti te abrazo, a ti te abrazo. Y a estas a mí le gusta que le rasque la garregotilla, ¿verdad? A ver. Vaya cuadrilla. Aquí uno no puede trabajar. Así no te puede trabajar. ¿Verdad que no? No, 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 no.